Buenas tardes y buenas noches, yo soy Hidracon y me acompaña en este rincón del Gamer Kefren Y vamos a hablar de un título que ya salió hace algunos ayeres Bueno, sí, literalmente ayeres Literalmente ayeres Sí, porque fue el 25 de enero Y ya está disponible para todos Así es, tuvimos la oportunidad de jugar la beta De... La demo Ah, perdón, la demo de este juegazo de Capcom Que es Resident Evil 2 Y bueno, vamos a dar en este rincón Nuestros puntos buenos, nuestros puntos malos Y lo que... Podríamos haber dicho... No lo me Ajá, no lo me, pero como que le pudiéramos haber agregado Que le pudiéramos haber quitado ¿Les parece? Pues bueno, aquí iniciamos Y esto es el rincón del Gamer Pues bien muchachos, vamos a hablar de este juegazo que es Resident Evil 2 Que ya muchos de... Algunos agregan el remake Otros se lo quitan Otros se lo vuelven a poner Otros se lo vuelven a quitar Yo en mi caso pues diría que si es un remake Sí tendría que estar para mí Mi opinión Tendría que ser la palabra remake Porque el Resident Evil 2 ya existe Ya fue hace varios ayeres en esta terminología Pero bueno, tomando en cuenta también que hay juegos que se rebotean En el caso de, por ejemplo, Tomb Raider El primer Tomb Raider no tiene nada que ver con el Tomb Raider nuevo Es la nueva trilogía de Lara Croft Y aún así lleva solamente el nombre Tomb Raider En este caso, a pesar de que sí tiene mucho en común Porque al fin de cuentas, como bien lo dices, es un remake También como que se aparta del juego original Para brindarnos una nueva experiencia O sea, no es como tal Apegado 100% a lo que es el juego original Si bien tomas ciertos elementos de este Ya sea como partes de la historia Algunas partes de la trama y demás Pues sí es un juego realmente Que podríamos decir nuevo Sí, técnicamente Y algo que a lo mejor aquí empezamos Te parece bien, los puntos buenos Algo que sí me agradó Es que respetaron la historia La esencia del Resident Evil 2 Me gustó mucho que respetaran todos los personajes La historia Cambiando algunos detallitos Yo siento que no afectan en sí a la jugabilidad Muchos dicen que está muy bien Muchos dicen Otros críticos que han probado el juego Dicen que respetaron la base lógica del juego En cuanto al Inclusive hasta el escenario Los escenarios son los mismos Pero vistos desde la Ahora sí, desde la perspectiva de tercera persona Y no como era antes Bueno, de hecho Ambas son tercera persona Pero la otra era Con una cámara fija Una toma fija Y esta vez la tienes Cámara over shoulder O sea, sobre el hombro Ajá Que te permite Digamos que Una perspectiva diferente Como lo habíamos jugado antes Así es Entonces Se agrega otras cosas Por ejemplo De las ventanas De poner ventanas En las que no se podía Me gustaron los gráficos Creo que está Deciente en esa parte Me gustó mucho La jugabilidad Está un poco Siento Por momentos Se siente sosa Como que tienes que temarte Las ciertas pausas Para poder Por ejemplo El disparar Si no tienes Cierta medición En el disparo Si haces unos disparos Digamos De ¿Cómo se puede decir? De emergencia ¿Cómo sería el de...? Pues sí Tiro rápido De desesperación De desesperación Valga La puntería no es tan Tan precisa Exactamente Entonces esa parte me gustó Porque a puntas Están los El apuntador Vaya los Los puntos Los rayitas así Y cuando te quedas Fijo Pues se cierra Para tener una mejor Puntería En esta parte del juego Me agradó Esa parte Sí me agradó Entonces Pues bueno La ventaja De otros juegos Por ejemplo Yo que tuve la oportunidad De jugar Devil Bultini Juego donde Los zombies Corren Pues aquí Como son lentos Pues te da la oportunidad De apuntar bien Y eliminar A estos zombies Y aún así Hay partes En las que los enemigos Te sorprenden Y pues tienes que Disparar rápido Sí, sí, sí Obviamente sí Y pues también Me agradó La imagen O esta nueva Presentación De los zombies Se ve bien Se ve real El sangrado Algunos zombies Ya todos destrozados Que si bien Los veíamos En el primer El primer juego Si vemos Que había Pues como eran Pizaleados Todavía Y una calidad Pues muy baja Pues no se alcanzaban A apreciar Pero en este título Si se alcanzan A distinguir bien Se ven Hasta inclusive Zombies Que pueden caminar Sin tener un pie O tener el pie Todo torcido O arrastrarse Mejor dicho O alguna En la extremidad De su cuerpo Y esa parte también Que no venía En los juegos anteriores En los juegos anteriores Si se podían arrastrar Los zombies En el original Pero A lo que me refiero Es que por ejemplo Por ejemplo Había uno que tiene El pie así Todo torcido Y se sigue arrastrando O sea Eso no pasaba En los zombies Obviamente Pues también Las capacidades técnicas De las consolas Son diametralmente Ya opuestas Exactamente No es lo mismo Tener una consola Que corría 32 bits O bueno Tener ahorita Juegos en una PC O en una Play Pass Pero eso se agradece O sea Si hubieran sido Cualquier otro título Que aprovechen Que aprovechen Que aprovechen Las capacidades De las nuevas consolas Para entregarnos Un juego adecuado A nuestros tiempos ¿No? Exactamente También hay que ser sinceros El primer juego Era pionero Prácticamente En lo que era El género De survival horror ¿No? No habían salido tantos Fuera de su predecesor Quizá por ahí Si contamos Salon in the Dark También tenía mucha Los Alien Hill también Pero también estaban Este Como por esa época O sea Eran juegos que eran Pioneros en ese género Pero No era como que Ya se tuvieron Expertise O sea Que no fueran Las empresas expertas En darnos este Tipo de entregas ¿No? Quizá ya lo vimos Esto Hasta quizá Código de Verónica Este O Pues si Hasta Code Verónica Y pues Ya en el 4 Cambiaron totalmente Lo que fue La dinámica Del juego Pero al día de hoy Ya gracias A toda esa experiencia A todo lo que Experimentó también Capcom con la serie Pues se puede decir Que esto es la serie O Este es el paso Que tendría que haber dado A la serie Después justamente Del 4 Y Discúlpame En esta parte Pues si estás en todo Tienes toda la razón Pero también hay que Recuerda que Acaba de salir Un Resident Que no fue tan viejo Y que fue como que Un cambio Generación O cambio histórico De todo lo reciente Que fue el 7 Y también Estamos hablando De esta época De tecnología De estas consolas Nueva generación De consolas Y no pasaba eso Pero ya se tiene Cierta experiencia En los FPS Pero a lo que me refiero La ambientación Y demás Pero no tenías O sea Vaya Hemos visto miles De películas De zombies Y las mismas De Resident En las cuales Tienen hasta los Vasos torcidos Y todos Y brazos torcidos Y siguen caminando O con la cabeza chueca O todos Así Y Lo único que nos daba Capcom en todas Sus entregas En todas Hasta el 7 Era de que En el 7 No hubo zombies Como tal Este Era de que O les tenías que mochar La cabeza Para que le salieran Tentáculos ¿Sale? O les tenías que mochar La mitad del cuerpo Con la escopeta Para que se pudieran Arrastrar Había unos que si Se arrastraban O sea no voy a negar Esa parte Pero que nos mostrar Esta parte De que si El zombie Obviamente no siente Y se le desloca El hombro Y todo el brazo Se le tuerce Y él se sigue moviendo O sea eso también es padre O sea que hayan tomado Esa parte Que no se tomó Ninguno De los otros Resident Y por eso menciono El 7 Porque no está tan viejo O sea ya tenía Esa tecnología Y ya tenía Todas las experiencias De todos los otros Resident Y de películas Que han retomado Esa parte Pero siento que en este caso Hablando del 7 En específico Como que Capcom Si se quiso ir A lo que Le apuntaba P.T. O sea Si lo ves Es totalmente diferente Pero Hasta en el modo De mostrarte el terror Es totalmente diferente A los anteriores Resident Nada que ver Es como un cambio total De lo que viene mostrando Este Resident En este regresan Obviamente a la perspectiva De tercera persona Y como bien dices Hay ciertos cambios Que se agradecen En referencia Al original Y vaya Porque menciono el 7 O sea Volvemos al mismo Y ya discutimos Esa parte del 7 Que no sería de haber llamado Lo discutimos Hicimos un rincón Un podcast especial De este juego Y lo dijimos En aquel En aquel video Que este juego De Resident Evil 7 Lo estuvimos de acuerdo Ambos Que no se debía De haber llamado Resident Evil O sea Se hubiera llamado Cualquier otro nombre Menos Resident Evil Pero bueno Regresando a este Me agradó Esa ambientación Que tienen Las luces Las sombras Las sombras Las luces El cambio La lámpara Está genial El simple hecho De también El cabello O sea Un aspecto Que también No afecta tanto Pero que se agradece No es un buen Night Candy Que lo ves Y dices Se ve padre ¿No? Si Sea en la consola O en la plataforma En la que lo juegues La verdad Es un juego Muy bonito Como dice Las fuentes de luces Están geniales El aspecto Sonoro También no Deberita nada Si, si, si La verdad Es que si lo juegas La verdad Está bien pulido Si lo juegas Hasta con audífonos O un buen Este Un sound ¿Cómo se puede decir? Un sistema de audio Que sea 5.1 Si se siente bien Envolvente Esta experiencia Porque los pasos Los gritos El abrir y cerrar puertas Los ruidos Te atrapan De alguna manera Y te hacen ponerte Alerta En todo En todo El tramo del juego En toda la parte Que estás del juego Te atrae Entonces si Eso influye mucho La ambientación Que mencionamos Las luces Las sombras El audio También se oye muy bien La parte esta De que cuando oyes Pasos por atrás Y volteas de golpe Y no oyes nada O sea si llega un momento Que hasta el mismo audio Te espanta O te mantiene alerta Las puertas Entonces si está interesante Toda esta mezcla Y que lo supieron Acoplar en este juego Si Y a pesar de que Como dice Y bueno Muchos lo dicen Es un remake Realmente Lo podríamos tomar Hasta como un juego Nuevo Si bien Como te digo Toma todos los elementos O al menos La mayoría de elementos Del primer juego Y los acopla Al mundo actual Es realmente Un juego nuevo O sea no es un juego Que si ya jugaste El 2 Te vayas a pasar fácil Este Me gustaría Fíjate que me gusta Para discutir esa parte Pero A lo mejor No vamos a salir del tema Así que lo dejamos Hasta el final Como conclusiones Para que lo vayamos Anotando Que me dijiste Que hubiera sido Este Es el paso Que tuvo Que haber tomado Capcom Para seguir la serie Después del 4 A ser recién De este estilo Ok Al menos lo que yo creo Es que dijiste Otra palabra Por ahí Pero vamos a Tomar al final ¿Te parece? ¿Otras cosas buenas Que hayas visto tú? Otras cosas buenas Pues realmente La historia Que puedas Seguir jugando Obviamente Con los otros Dos personajes Que son Neon y Claire Este La verdad Es muy bueno Que lo mantengan Este También Como digo Esos pequeños cambios A lo que es la historia Y también le dan Esa frescura También al juego Algo nuevo No es como que Como lo decía Hace un momento No es como que Ya jugué yo El 2 original Y pues ya me sé Todo lo del 2 nuevo Del remake Realmente si cambian Ciertas cosas Ciertos puzzles No son los mismos Este A seguir Aunque obviamente Si ya tiene cierta referencia Pues no se te van a complicar Tanto algunas cosas Así es Pero En general Yo lo que Al menos lo que más me gustó Es que Capcom Respeta la obra original Y la reinventa Eso es lo que me gustó De Si la verdad es que Estamos de acuerdo en esa parte En que reinventa Algo que Y vaya A lo mejor Lo digo mal Pero como dicen por ahí Si no está Mal No lo repares O sea No lo reparó Simplemente le agregó Los mapas siguen siendo los mismos Quizás suene yo un poquito Exagerado en este En esta afirmación que voy a hacer Pero digamos que Capcom Reinventó la rueda En este caso O sea Ya la tenía hecha Simplemente La reinventó Algo que ya estaba hecho Simplemente lo mejoró No supimos Porque vimos el Primero Resident que salió El remake Y el primero También me encantó El remake del primero La verdad es muy superior En todo A la versión original Y tanto es así Que el mismo remake Llegó remasterizado A Play 4 Así es Entonces bajo esas circunstancias Te das cuenta Que Capcom Tiene Como bien dijiste tú Ya tiene el invento Y aquí lo tiene Y ya lo explotó Y dice Bueno ahora para Volverle a sacar provecho A esto le agregamos La tecnología actual No 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 Sacarse de otras cosas Y irse por la tangente Y es raro en Capcom Porque realmente Este Si bien Como dices El remake del primero Este El que sería para Gamecube Y ya lo Fue porteado A otras consolas Es un muy buen remake Realmente los remakes O las adaptaciones Que he hecho Capcom Con otras franquicias Como por ejemplo Street Fighter No han sido tan buenas Realmente No Ha quedado a deber Este A quien no le hubiera gustado Por ejemplo Jugar un Street Fighter 2 Con los gráficos Que tiene el 5 Este Pero realmente Se como que Se siguió por la misma Línea gráfica Este A pesar de las nuevas entregas Para Play 4 y X Este Y como que Si dejó Hacia los fans Con un sabor Si bien dulce Porque es Street Fighter No es el mismo sabor Que yo creo Que tiene la gente Ahorita que está probando Recién Así es La verdad es que es definitivo A lo mejor Digo No quiero entrar en discusión En esta parte Pero pues a lo mejor Street Fighter Se presta más como Para juegos De ese tipo Anuales Y a lo mejor Por eso A lo mejor Yo ahorita Yo no me imagino Yo Jugar un Street Fighter 2 O querer jugar Un Street Fighter 1 Remake Porque Para mi No se me hace Como que viable Por el estilo Que juego Es como si me dijeras Y te pongo otro ejemplo De otro juego Otra franquicia FIFA Como si te dijera yo Ah es que me encantó Mucho FIFA 2011 No Quiero ver este FIFA 2011 En esta época Pero que te hubiera parecido Este Yéndome a un juego Del mismo género Que Street Un Mortal Kombat 1 Remasterizado Yo digo que ya no O sea con las gráficas Y con las Es que son juegos Son juegos como Yo lo veo así Son juegos anuales No lo voy a decir O sea no quiero que Se encasille en esa En esa parte De anuales Pero son juegos que Van en evolución Periódicos Ajá De que ya no hay forma De decir Pues bueno vamos a sacarlos A solamente que sea una pausa Y decir pues Vamos a reiniciar Los Street Fighters Pero con la consecuencia De que si no sale el primero Es un fracaso total O sea porque Va a pasar lo que O sea si bien Vaya con esos dos Resident que se acaban de salir El 1 y este 2 Que fueron grandes éxitos Entonces si hiciste algo bueno Pero si no Estás poniendo la suga a cuello Y muchas compañías Que lo han hecho Han fracasado Por hacer tonterías Porque lo van a reinventar Pero es que Esa es la cosa O sea Esta es la virtud De Capcom O sea Quiso hacer nuevas cosas Pero respetando La esencia del juego original Y era lo que No me acuerdo Si aquí en este canal Lo habíamos dicho O lo habíamos dicho En Game of Chronicles Que no estamos En contra de que se hagan remakes Siempre que se respete La esencia del juego Capcom lo hizo Y lo hizo muy bien Y eso hay que agradecérselo Ahora la cosa es Si va a implementar esto También para otras franquicias Porque no solamente Es Resident Que Resident es Creo que hasta la fecha Al momento Su mejor franquicia Si bien tiene Como te dijo Street Fighter Tiene Mega Man Tiene otros juegos Pues creo que La que más ha venido Y una de las que más quiere La gente es Resident Así es Definitivamente se debe a Resident Y ojalá Pero esperemos que le dé Es el mismo cuidado Si vuelve a sacar Este remix Por ejemplo De un Mega Man O sea Estaría genial El juego de un Mega Man Con gráficos actuales A pesar de que sea El Mega Man 1 O el Mega Man 2 Pues bueno Yo te pongo Lo que pasó con Pero ese era También como que Quería Bueno es que también Ese fue otro Cantar O sea Porque realmente Es un juego Malo O sea Eso fue una pelea de niñas Fue un juego X Que se quiso basar En la fama de Mega Man Pero fue del autor De Mega Man O sea No directamente Pero Fue un Este De hecho Muchos le atribuyen La creación de Mega Man Y no fue el que Creó a Mega Man Yo tampoco lo sabía O sea Yo cuando también Dijeron No El que El creador de Mega Man Pues te vas con eso ¿No? Poquito después Cuando ya surge Todo este escándalo De que había habido Un fraude Que había cobrado Un buen Y el juego No lo valía Pues si Este salieron Y muchos dijeron Es que él no fue El creador de Mega Man ¿No? Él fue Uno Parte del equipo Que estuvo En el juego original Pero son culpables Tanto él Como otras personas Que colaboraron Con esta Falsa venta Ah claro Totalmente Hasta la prensa Este lo catalogaba Como el creador de Mega Man Entonces también Ahí es culpable La prensa O sea Ahí es culpable Pero también Es culpa de los que Aportan sin informarse bien Yo te puedo decir No sabes que yo soy El creador de Mario ¿No? Dame dinero Si tú Este No sabes Si yo lo soy o no Pues está en ti El investigador o no Y tú ya lo Para colmo Yo todavía llevo Con los amigos Ah es que este güey Querió a Mario Y va a ser otro Mario Mejor Este vamos a dar Una lana Como ven Y si ya A lo mejor alguien Me compra la idea Que yo vengo con el choro La cree Te da la lana Y fue lo mismo Que pasó En todo caso También es culpa De la gente Que no se informó De plano Por el hype Exacto Más que nada Es lo que nos Exactamente ¿Crees que siga pegando Todo del hype? Si La prueba es Shenmue 3 Pero otra vez no sale Pero mucha gente Si apoya un Kickstarter Bueno Vamos a ver Y Ya lo juzgaremos Hay que también Anotar en este caso De Shenmue 3 Que si es del Director Entonces ahí Si tiene un peso Es como para que digas Bueno Si es más confiable Dar mi dinero A pesar de que Tampoco sabemos Que también llegue Por eso te digo Ahí también No podemos adelantarnos Hay un hype enorme Pero Este Tiene un gran compromiso El creador Si es el original Tiene un gran compromiso De lanzar esta saga Pero bueno Regresando recién Que casi nunca nos vamos Del tema Pero este Otra cosa buena Que ya has visto Otra cosa buena Que yo creo Que se va a ver Increíble En la plataforma En la que lo juegue Muchas veces He visto Mucha disparidad Este En gráficos Ya sea de PC O en Xbox O en Play Este si se nota Cierta disparidad A pesar de que Obviamente Por la potencia No es lo mismo Jugarlo en una PC De gama alta Que jugarlo en una Xbox normal O en una Play normal Este Pues fíjate Que Aunque hay esta diferencia No la siento tan notoria O que afecte tanto al juego Bien Pues se me hace algo Interesante También para discutir Pero bueno Vámonos Algo más Algo más Yo creo que hay que pasar A lo malo A lo malo Exactamente Lo malo Primer punto malo Siento que el control Está un poco soso Un poco No sé Si hay como un input lag No sé si mencionarlo así O Como que no está tan A mí Yo siento Ágil No sé En mi En mi experiencia Con recién Yo siento que me faltó Calibrarlo O sea Me faltó calibrar El control Cosa que bueno También no tendría Como que ser así No tendría exactamente Tendría que dar La mejor opción Al menos la opción Más estándar Para jugarlo Sin que tuvieras inconvenientes Ya después La sensibilidad De eso Pues ya si tú La quieres mover más rápido O eso Yo sentí Que bueno Que es una muy buena palabra Sentí como que No sé Como que el control No me siento a gusto Algo 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 En el control Esperemos Que como tú lo comentaste El practicándolo Este En otra práctica Valga De este mismo tema Dijiste esa precisamente Ojalá Esto fue el demo Ojalá que ya en el En el original Ya bueno Ya que está la venta ahorita Ya se haya corregido Este otro punto Que no me gustó Definitivamente Fue Los zombies Bueno A lo mejor Para decir ustedes Hubo una Hay una contradicción Dijiste hace rato Que si se ven bien Se ven fantásticos Cuando ahí están Estas pequeñas Cinemáticas Por decirlo de alguna manera Pero Este De repente Hay una escena Donde unos zombies Se ven muy caricaturescos A mi Donde me tocó Ver a un zombie Que yo dije No manches Esto es del 1 O del 2 Este De los originales Fue en una En la que Acabé